Oí la voz de Jesucristo Que me decía, venid a mí Y yo le dije, Señor yo te acepto Toma mi vida y mi corazón Pero un día oí el mensaje De Jesucristo, mi salvador Y yo le dije, Señor yo te acepto Toma mi vida y mi corazón Hoy soy feliz con Jesucristo Vivo mi vida con mi Señor Y les recomiendo a mi abogado Él nunca pierde, siempre ganará Música Pero un día oí el mensaje De Jesucristo, mi salvador Música Hoy soy feliz con Jesucristo Hoy soy feliz con Jesucristo Música Vivo mi vida con mi Señor Música Y les recomiendo a mi abogado Él nunca pierde, siempre ganará Música 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 Música